Música Amigos míos, bienvenidos a nuestro insólito universo El Jamiro Oriental, el lugar donde las ballenas ya no vienen Así es, porque los chinos, al menos las ultra ballenas, se despidieron del Jamiro a lo Dante B Y por eso se ven cosas supremamente locas Como por ejemplo lo que están a punto de ver Un Suikyo renacido con Fucsia Bueno, nada nuevo, ¿no? Fucsia en un atacante acá en la versión china del juego Vamos a ver qué tal le fue a este señor contra un equipo típico de brillo Que se ve acá en el Jamiro Oriental Donde está por ejemplo Eris, que es la nueva amiga de Artemisa en el Jamiro de este lado No sé si en global también lo están haciendo, pero bueno Al menos por aquí Eris y Artemisa brillo están de la mano Ok, comienza esta contienda Tenemos el Suikyo pirata renacido con Fucsia Abre la otra dimensión Saga Sapuri en el equipo rojo Cae la Galaxian Explosion Ok, se va activando el Fucsia por allí El Toro Divino del lado azul Con Elfo de Sangre, como dice el manual Pegando sus contraataques, se cargó a Saga Ok, Saga no duró nada Artemisa abre el brillo Alon Los Campas abre el lienzo perdido Básico sobre Oneiros Asiste Eris, va a recibir alguna marca por ahí alguien Porque también asistió Artemisa Bueno, Eris fue la que quedó marcada Ahora viene Canon, que se enfoca en este Oneiros Están tratando de evitar que cuando se mueva el amigo Camus Divino O alguien por ahí El cometa no haga daño Entonces bueno, se murió Oneiros Ahora sí el cometa va a hacer daño Atención que Suikyo está recibiendo daño Está ya Thanatos Piel Muerta Recuerden, Suikyo Renacido tiene una antimuerte Pero Shura Divino se la pasa por encima Aunque ahí se activó Ojo, porque no tiene tajo ese Shura Viene primero el Toro Renacido a extraer alma a Eris Y ahora debería tomar turno Suikyo Renacido Porque lo mataron Y entonces exactamente Tiene energía Pega el Sansoken contra el alma de Eris La mató A ver si mata a alguien más Se fue contra Lon Los Kambas Y bueno, se retiró de la pelea Y hasta ahí No hubo explosión en área de este Suikyo Renacido Pero bueno, se cargó a dos enemigos allá Ok, Canon Se va contra Shion Sapuri Estamos ya en ronda 2 Lo deja en modo fantasma Shion Sapuri protegiendo a Thanatos Piel Muerta Que también está escondido La típica jugada de Saint Seiya Awakening Esconder a Thanatos y protegerlo con Shion Sapuri Nada nuevo por aquí Entonces Pega ya con tajo Shura Divino Que se cargó a Shion Sapuri Y ahora, bueno, le pegó al alma del Toro Thanatos le pega a Shura Divino Le quitó el escudo Estalla Le quita la primera vida a Canon Pisotón del Toro Camus Divino hace ejecución de Aurora Definitiva Se murieron los muchachos Y bueno, se acabó toda esta historia Entre el rebote de Canon y su habilidad especial Se acabó todo Se lleva la mayoría del daño Parece que el Toro en modo fantasma Sí Seguido muy de cerca de Suikyo Renacido Que ahí lo ven con Fucsia Funciona Como todo en la vida Es válido Mientras ganes Ja Bueno Ahora viene Sage Así es, chamo Este muchacho está utilizando a Sage Acá en el Jamiro Oriental Lo tiene 4-5-5-5-5 Bueno, ya con unos 5-5-5-5 Vasta y sobra Lo lleva de velocidad Con Mandala Como lo juego yo Así que vamos a ver Que va a hacer este Sage Contra este combo De Sangrado Activo Que también tiene A Eris Como nuevo miembro De la alineación ¿No? Usualmente venía Afrodita Divino Y está Eris allí Y bueno Y de hecho también viene Along Next Dimension Renacido Sage viene con toda la ranciedad De Sensei Awakening Ya Faltó, bueno ¿Qué te puedo decir? Faltó Shun de Inframundo Ok Sage abrió su campo Redujo Todos los daños máximos Le puso marcas de sellos De Atena A Shura Zapuri Mientras que bueno El combo se está cumpliendo Por el equipo azul Lanzando Dectol Sus dobles Ahora Oliva de Serafina Básico de Doco Sobre Partita Probablemente redirigido Vamos a ver Que hace ahora Partita hace un contraataque Le pega a Sage Se transforma Along Next Dimension Renacido En su forma final Esperando para disparar Primeramente hace un intercambio De vida con Serafina Y la deja linkeada Con Sage Pega básico La amiga Eris Se asiste O sigue pegando Por Shura Zapuri Renacidos Él también hizo un básico Esconden a Shura Zapuri Y lanza Sazazá Del Inframundo Se murió Serafina Se murió Sage Se acabó esa historia Pega de nuevo El amigo Shura Zapuri Renacido Pero aquí si no hizo Mayores daños ¿Cómo te extraño Shura Zapuri Renacido? Porque en global No nos dejan utilizarlo Con el bendito bug que tiene Esperemos que este miércoles Se arregle todo Bueno Odiseo puso doble secreto Partito hizo un básico Lo mismo Albafica Que le lanzó Ares Along Next Dimension Renacido También Persephone Puso su semilla Along hace intercambio de vida Acá en ronda 2 Con Partita Quizás redirigido No recuerdo si redirige eso La deja linkeada Con Afrodita Zapuri Pega allí El amigo Ichi Pega Eris Asistiendo Odiseo va a poner Otro secreto más Le lanza Pregunta Decto La Partita Quizás redirigido Partita Entra en Omerta Ojo Y ahora viene Doko A lanzar dragones No me fijé Cuántas armas tiene activa En este momento Doko Tiene 3 Ok Eris asistió Se cura el equipo rival Buffean a Shura Zapuri Ajá Ahora con la cuarta arma Se activa Con su renacida Los dragonazos Van a debuffear un poco El ataque físico de Albafica Eris asiste Doko asiste Eris pega Doko asiste Y ahora viene Shura Zapuri renacido Que se va a cargar Ese Albafica No Persephone no lo dejó A ver Ahora sí Logra matar a Albafica Persephone hace Canción de la Guadaña Ok Germina algunas semillas Por ahí Cae el cometa Sí Sobre Eris Realmente germinó Alguna semillita Pega en Aria Shura Zapuri renacido Ronda número 3 Muchachos Along Next Dimension Renacido Hace intercambio de vida Solo ha hecho eso Along Next Dimension Renacido En esta pelea No pegó Se dedicó Única y exclusivamente A bajar vidas Permitir que Shura Zapuri Renacido a través De la simbiosis Mate más de un personaje Y listo Ahora se va Contra la inexistente Persephone Y pasivamente Porque Persephone Estaba Entonces la cuenta Como que la mató Le pega A Partita también Asiste Eris Partita hace un contraataque Viene Odiseo Que va a poner Un secreto más El equipo rojo Tiene fe En que el reflejo De daño O la aladilla Del equipo azul O de pronto Un bug Le dé la victoria Porque de otra manera No creo que pueda ganar Ahí curó un poco Odiseo Doko Se hizo un básico Contra partita Le vuelve a pegar La mata Eris ahora pone Cometas sobre Odiseo Él responde Con un rebote La mata Entre él Y la Persephone Y la semilla Digamos Along Next Dimension Sigue intercambiando vidas De hecho lo hace Con Doko Inclusive Así que nada El equipo rojo Decidió finalmente Conceder Y termina ganando El equipo Desangrado activo Con muchísimo daño Por parte de Eris Ahí como pudieron ver Atención Aquí pasó algo Muy importante Muchachos Que yo comenté Precisamente En mi video de ayer Acerca de si Armar o no Afrodita Zapuri Sage O la exclamación De Atenar Zapuri Que bueno Todavía no la conocemos Pero en el video Yo explico Por qué hablo De esos tres personajes Pero ¿Qué es lo que yo dije ahí? Sage Al aumentarse a sí mismo 200 puntos de velocidad Con su pasiva Es muy probable Que te puedas mover Antes que inclusive Un combo tan rápido Como este Que tiene a Ichi Consecuencia de eso Puedes llegar a Esconder alguna unidad Clave Contra este tipo de combos Para que no te puedan Matar fácilmente Y poder contraatacar De alguna manera El equipo perdedor En este caso No lo pudo hacer Porque el equipo Donde está Sage Tenía Ares Entonces no pudieron esconder Pero al menos Pudo tratar de Buffear Al final no le sirvió Mucho Bueno El poder destructivo De Shura Sapuri Era superior Con Eris Además buffiándolo Pero bueno Es la Teche Que yo le veo Muy importante A el amigo Sage Para aquellos que estén Interesados en utilizar El personaje Bueno Pero esto no termina Gente Porque miren Quien apareció En el Jamiro Oriental Un olvidado Uno de mis personajes Favoritos De la obra original De Saint Seiya Y que en el juego Bueno Es supremamente roto Pero casi nadie Lo está utilizando Últimamente Hablo de Ignos Aquí lo tenemos Rápido Pero con daño también Sobre todo En esos cosmos azules Vamos a ver Que tal le fue entonces Contra Un equipo de brillo mixto Supongo Con Artemisa Está el Sid Pero también está Caín Puede ser un brillo lento Vamos a ver Que tal A lo mejor Un Artemisa cazadora No lo sabemos todavía Pero bueno Está Suikyo también Tiene toda la intención De jugar a brillo Supongo El equipo azul Comienza entonces La contienda Tenemos a Ignos En el equipo rojo También la exclamación De Atena Por cierto Arranca ese equipo Con Atena Renacida Mejorada Abriendo el reino Amor y paz Acelerando el equipo Recibiendo como siempre Los contragolpes De el amigo Toro pirata En este caso Protegida también O aguantada Por su propio Toro pirata La exclamación Toma la forma de Leo Pega en Aria Se transforma A Long Next Dimension Renacido Ok Y bueno Ahora con Mu Va a poner escudos La exclamación de Atena Muy bien Sobre Ignos Precisamente Se mueve primero Artemisa En el equipo azul Abre el brillo Finalmente es ese modo Creo que escondieron Al Sith Si es correcto En el equipo azul Entonces Ignos Puso pesadillas Sobre Artemisa Y sobre el propio Suikyo Que debe estar renacido Seguramente A Long hizo un básico Sobre Caín Le deja la primera Marca de simbiosis Y lanza Machetazo mortal Vamos a ver Si se va contra Artemisa No Se va contra Shun de Inframundo Lo guanchoteó Pero Caín Lo deja ahí En modo recuperación El toro hace un básico El Sith también hace básicos No Más bien El Sith hizo básicos Y el toro contraatacó Volvió Shun de Inframundo Que hace básicos Artemisa no va a asistir Porque está bajo El efecto de la pesadilla Está escondido Ignos En el equipo rojo Toro pirata Del equipo rojo Extrae alma A Caín En el equipo azul Ok Para poderle hacer El foco sabroso Mientras que Suikyo Renacido Ahí vemos la marca De agua Que es una marca Roja Sobre Atena Y sobre la exclamación Eso va a aumentar Los daños potencialmente Del golpe principal De Suikyo Toro del equipo azul Extrae alma A Long Next Dimension Renacido del equipo rojo También recibe Un básico de Caín En ese A Long Le deja la marca A otra dimensión Lo mismo La exclamación De Atena Ahora en ronda 2 Atena la jefa Ejecuta a su hermana Mayor Artemisa La exclamación Pone escudos Le vale madre La otra dimensión Ignos sigue poniendo Pesadillas esta vez Sobre el Sith Protegen a Long Next Dimension Renacido con Shion Sapuri Este hace intercambio De vida con el Sith Lo deja linkeado Con Caín Ya sabemos Lo que eso significa Lanza machetazo mortal Sobre el alma de Caín Lo mata Y ahora va a lanzar Machetazo mortal Sobre alguna de las unidades Que estén en simbiosis Caín me parece Que se fue Si De hecho lo mató El Sith pega Su Sasa Sasa Hiperdimensional Le activa Árbol de Resurrección A Long Next Dimension Renacido Recibe contraataques Del Toro Divino Que igual el Sith Tiene escudos Y le vale madre eso El Toro Pirata Con su renacida Extrae alma Al Toro Pirata Del equipo rojo Le dan doble turno A Suikyo Renacido Se va Shundo Inframundo Del equipo azul Está desangrado El equipo azul Buscando la heroica Pero Ignos Con sus pesadillas No deja que Suikyo pegue Ah bueno Ahí sí Porque ya se le acabó La pesadilla Se murió la exclamación Suikyo renacido Sigue pegando A ver a ver Sobre Atena No bueno no Y este fue el turno adicional Que le da su renacida Muchachos Como no tenía energía Tuvo que hacer básicos Mató a Long Next Dimension Renacido Ojo Hizo trabajo Tampoco fue Tan mal Ahí se despide Suikyo El toro pirata El toro pirata El toro pirata del equipo rojo Ahora extrae alma Al fantasma del toro pirata Del equipo azul Me imagino que si se muere esa alma Se acaba ese toro No estoy seguro No me ha pasado nunca Porque yo tengo permabaneado al toro Igual Ignos con un básico Selló la victoria Sobre ese Sith Que no pudo lanzar Sus últimos golpes Bueno aquí fue el equipo perdedor Pero ahí lo tienen muchachos Ignos Enjamir Ignos siempre vivo Ignos siempre chévere Solo que nosotros no lo usamos Hay que usarlo un poquito más Simplemente eso Ok bueno Suikyo Renacido está por todos lados Por supuesto que con su amiga Artemisa Es más aquí no sé si la jugaron No Pero acá muchachos Al igual que en la primera pelea Hay un equipo bien curioso Con Suikyo Esta vez más de manual Con Viuda Negra En el central Pero divorciado del brillo Por eso le hago foco A este tipo de peleas Como para que vean Que existe algo más Para Suikyo Renacido Que el equipo de brillo Y se va a enfrentar precisamente A otro renacido reciente El amigo Deuteros de Géminis Entonces vamos a ver Qué tal va acá Deuteros de Géminis En el equipo brillo Es algo que estoy viendo Bastante aquí en el Jamiro Oriental Veamos qué tanto Se activa su daño Aunque este no es Un Deutero Que esté supremamente armado También tenemos Y tenemos a Shura Divino Con su skin Soul Blade Ok Tenemos a Suikyo Renacido Por allá en el equipo rojo A Deuteros Renacido Por acá en el equipo azul Arranca el equipo azul Con Saga Sapuri Va a abrir la otra dimensión Pero bueno Hay un toro Ya sabemos Qué significa esto Aunque escondieron a Saga Ok El toro No va a poder hacerle Todo el foco posible A Saga También hay una Eris Con su skin Acá en el equipo De brillo Toro pegando por aquí Por allá Artemisa abre el brillo Veamos qué hace Deuteros Intercambia velocidad Con quién Con Eris Lanza un simple básico Asiste Eris Asiste también a Artemisa Eris hace básicos Eso hace estallar Primeramente a Thanatos Ok Vuelve a pegar básico Eris Se están enfocando En Along Next Dimension Renacido Sigue pegando sus básicos Along Next Dimension Perdón Los cambas del equipo azul Se transformó Se murió el Next Dimension Del equipo rojo También el toro divino Le cae Está pegando muchísimo El equipo azul Pero Está Suikyo Ojo La última esperanza Recuerden que Suikyo No puede morir A excepción de que lo mate Shura divino O alguien con antirresus Y eso le permitiría Permitiría el equipo rojo Un último tirito Se murió Eris En el equipo azul Después de ese estallido De Thanatos Athena abrió el reino Amor y paz Protegen a Suikyo Thanatos pega su último golpe Sobre Shura divino Soulblade Le quitó el escudo Esconden a Suikyo Que pega el Sansoken Se muere Deuteros Que nunca pegó Con la renacida Y se muere todo lo demás Bueno Ahí está Suikyo renacido Fuera del brillo Haciendo desmadres Y el pobre Deuteros renacido No hizo mayor cosa Más allá del intercambio De velocidad Que bueno Es lo que tiene que hacer Básicamente Última contienda Muchachos Y tenemos de protagonista A Caronte De Aqueronte Así como lo estás Escuchando Este señor No solamente se ha visto Por primera vez En Jamir Sino que ganó Al menos una batalla En esta alta competencia Finalmente El jugador No va a ganar Toda la contienda Pero bueno Se puede ir tranquilo Diciendo Yo gané Con Caronte De Aqueronte En Jamir Y lo tengo Nada más y nada menos Que 1-1 2-2 Solamente para dar Energía Con Hada del Pantano En el central Nada Ese título No se lo quita A nadie A este muchacho A ver Vamos a ver Porque va a enfrentarse Inclusive A los poderosos Del equipo brillo Acompañados por Eris Como le decía La nueva Miembro De esta De esta De esta composición Acá en Jamir Ok Comienza la contienda Arrancará Artemisa seguramente Si ahí está Artemisa brillo Ok Alon los cambas Abre el lienzo perdido Queda congelado Por camus divino Básico De Dectol Ok No quisieron Abrir La habilidad especial De Dectol Ahí Aunque va a pegar Igual su Saravada Ok Se enfocan Obviamente en Caín Que es el Counter principal De estos equipos De brillo Uy El toro Que está Masacrando Esa pobre Eris Otro básico De Dectol Asistido por Eris Sobre Caín Sasa Sasa Eshura divino Soulblade ¿Podrán matar a Caín? Por ahora nada No lo logran Suikyo sí que lo logró Con un básico Está Yatanatos Por primera vez A ver si este Suikyo Está renacido Mientras que cae El cometa de Eris Sí está renacido Ahí está la marca de agua Ok Toro divino Del equipo azul Extrae alma De Alon Los cambas Del equipo rojo Porque se activó Seguramente el rojo Verdadero por ahí Que fue lo que lo mató Se murió Tanatos en el equipo azul Se murió Mira Caronte No solo generó la energía Buffió un poquito el equipo O sea en este momento Camus divino Tiene un poquito más de daño También el toro También Camus renacido Camus divino Hizo su poderosa Rebote de daño Lanza la Aurora Execution Definitiva Congela dos de sus rivales Artemisa A ver si lo revierte No revierte Ah porque está escondido Camus divino Se murió Suikyo Que no se le activó La renacida No entendía ahí La anti muerte Algo pasó O ya se la había activado Y no me di cuenta Bueno pegó el toro Y nada chamo Así como lo vieron Ganó Camus divino Renacido Con este equipo de Neo Frost Utilizando un Caronte De Acheronte Que generó Un punto de energía Por su pasiva Majada del pantano En el cosmos central Y de paso Cuando se murió Buffió los daños finales Tanto del toro Con su pisotón Como de Camus divino Ahí está Caronte es perfecto El que no lo usen Jamir No sabe lo que está haciendo Mentira Es súper arriesgado Pero bueno Le salió al muchacho Así que Los dejo con esta última pelea Muchachos Si todo este video Les ha gustado Me pueden regalar un like Que eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Para que el canal Siga creciendo Espero verlos en un próximo videito Bye bye Bye